Volvimos chicos Mentira mentirosa Me dio el tiempo chicos Maldición Otra vez el tiempo Un minutito Y faltara 4 minutitos Para ustedes hermosos Prefiero al otro video Uno video chicos Mentira mentirosa Son las mentiras mentirosas Hijito te amo Mucho hijito te amo Mucho también madre hermosa Un día despues Hijito te menti fuera de la puta casa Ya sabes que pasa despues También Mi amigo Vos amigo Pachito Tu sabes quien Hola brother como estas Brother 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 Que esta igual brother Hola Y caserito hermoso Es el mejor amigo del universo Lo sabias Claro La mierda mierda Ay me escuchaste brother Oye brother Eh Eh que Ah estaba escuchando mis audifonos Que dijiste hermano Eh mentiras mentirosas Continuaremos el día de mañana Hoy llaman Burrimi chicos Pero estaré con la misma champita blanca Oh eso espero Al día siguiente Para edición al máximo Soy hermoso También ustedes son hermosos ya Y hermosas también Niños hermosos Niñas hermosas Bebés hermosos Bebés hermosos Bebés hermosas Mmm Viejitos hermosos Viejitos hermosas Ya Mentiras mentirosas Esa suena por ejemplo una mentira mentirosa No creo que eso Eh Era mentira Yo Y papá Mi papá son así Eso me dio mentiras Hola hijito amado Yo te amo mucho hijo Vente chico ahora si te amo mucho hijo Eres el mejor hijo de todo el universo Te amo Te voy a comprar todo y te amo Te daría todo Todo por ti hijo Oh papito hermoso mi amor hijo no llega tanto te puedo comprar un heladito también hay el amor mami te quiero esto es mentira pero esto es por una razón chico yo no era así pero me olvidaron me a orillano esa es la palabra de mi mamá a ser así ser así mamita te quiero mucho mi amor mamita y estoy hermoso después de que te haya botado de la casa y de que te odio mucho te odio me odio mucho te odio si mamita te quiero mucho también me pasa esto con mi hermano me pasa cuando uso la compu para que visione al máximo para ustedes y que me deje usar la compu mi hermano malo hermano mira hasta me poní la camiseta del barça que es tu equipo preferido pero por favor déjeme irse a una computadora porque me siento para mi animalito hermoso me dijiste hermoso besa el escudo del bolívar tu hermoso oh que rico ahora besame mi narga mi pot oh asqueroso hermano ah podes hacerlo hermanito ahora si pero pasame en la coca bueno creo que es asi papá si es mentira, mentira es destruchada de monopatia mama y tambi es mia hermana la que cocina para mi delicura bueno eso todo lo que cocina para mi macarita hermosa mi contraste para amor yo te quiero mucho yo es de ser macro macarita Tú antes me dabas mucho amor ¿Pero qué pasó? ¡Acaria! ¡Aaah! ¡Nadie! Suscríbete para más vídeos porque soy el trabajador más rey